Arriba DJ Y en el escenario, el conjunto rítmico Los Santos de Chibote Siento un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado el lalcón Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas y juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas y juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor Más mentiras ni hipocresías Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Camino en paz No insistas más Ayer, hoy y siempre Seguimos yendo Arriba DJ Arriba DJ Arriba DJ Arriba DJ Siento un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado el lalcón Es difícil vivir contigo Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas y juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas y juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor Más mentiras ni hipocresías No want a rende chose ¿Por qué me engañas y juegas con mi amor? No quiero saber más nada de ti Deja mudarle en paz No insistas más Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame ir en barro No insistas más Gracias por ver el video